Buenas tardes, niñas. Buenas tardes. Ahora vamos a leer unas lecturas. ¿Están listas? Sí, estamos listas. Ok, Charlotte, empiece aquí. Papá, pepe, apesa, mapa, ipi, apipa, espuma, pepe, apasa, apasa, papá es mi papá, papá ama a mamá, Memo usa ese mapa. Ok, Ximena. No, Ximena, aquí. Emma, pesa, esas, pasas. Ok, la que sigue. Su, su, pasea, pisa, esa, es, tu, ma. No, otra vez. Es, pu, ma. ¿Qué dice? Espuma. Espuma. Ok, muchas gracias, niñas. Hemos terminado. Gracias. De nada. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.